Hola Matías, te quiero contar algo que aprendí hoy. Ah, ¿sí? ¿Y qué aprendiste? He aprendido que mi cuerpo es maravilloso y que también puedo protegerlo de la violencia sexual con las tres reglas de oro. ¡Wow! ¿Cuáles son las tres reglas de oro? La primera es decir no cuando alguien quiere tocarte o te hace sentir incómodo. La segunda es correr y pedir ayuda. Puedes gritar, escaparte. Lo importante es alejarte. La tercera es contarle a una persona adulta de confianza. No hay que tener miedo ni vergüenza. Hay que decirlo a la persona en la que tú confíes. Algo importante es que no te quedes callada ni callado y denuncies. Puedes hacerlo en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Fuerza Especial de la Lucha contra la Violencia de tu Zona. Yo también puedo participar en mi protección. Este es un mensaje del Viceministerio de Defensa Civil, Start Network, el Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia, Plan Internacional, Save the Children y Elvetaz Bolivia.